Antes de empezar con el vídeo solo quería deciros que si queréis ser unos verdaderos pros como este oso Tenéis que usar mi código de creador en la tienda de Fortnite, en serio, úsalo porque a mí me gustaría ser así de pro Solo los que usen mi código podrán pertenecer al grupo de los osos pro Y ahora sí que sí, dicho esto, muchas gracias a los que usáis mi código y estáis en el grupo de los pros Y dentro vídeo Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Hola Rata Suprema Hola Blandi Flux Y como siempre, Agustín Árabe, como siempre, Agustín Árabe invitándome los vídeos Madre mía, siempre, o sea, cada vez que empiezo a grabar, ¡pum! mi invitación A mí también, me invita un montón, tío, Agustín Árabe Bueno, dadle a listo chavales y prepararos un outfit que sea digno del nuevo capítulo Bueno, del nuevo capítulo no, perdón, de la nueva temporada, número 10 Yo la 10 no la jugué Yo sí que jugué la temporada 10, la verdad Yo sí, yo la 9 ¿Y viste el evento, Javi? Yo vi el evento, ¿cuál? El del monstruo y el... Tú lo viste González, ¿no? El robot El evento que caía el meteorito Ah, sí, el evento final, sí, ahí ya hacía yo a Kinnaka en viva Sí, 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 efectivamente, ese lo vimos O yo... Ese no lo vi Pues nosotros sí que lo vimos Es que ahí yo no grababa contigo Grababa unos vídeos por ahí Algunos vídeos aleatorios y luego ya de ahí después ya empezaste a grabar Madre mía Bueno, pues vamos a ver qué novedades, ¿eh? Sí, por ahí, en el capítulo 2 ya empezó Agustín y todo eso Bueno, vamos a ver qué novedades hay en la temporada 9 y 10 Novedades Novedades, bastante pocas No ¿Cómo que pocas? No son pocas Hay cositas que los suscriptores van a ver Pero bueno Hay cositas que los suscriptores van a ver y también han vuelto los bolonches Ah, también te he dicho otra cosa ¿El qué? Han metido las llamas del ego No me lo puedo creer, es verdad Sí ¿Ya están las llamas del ego? Que sí, rato, que lo he visto en un TikTok Eso es editado ¿Cómo has editado? Pero si está perfectamente hecho ¡Te ha activado, Arlustín! ¡No! Me está esquivando esta mazorca Mira la mazorca ¿Qué lo he visto en TikTok? ¿Qué lo he visto en TikTok? ¿Qué hacía? Bland y Flux me debes toda la tienda de Invencible Madre mía Qué locura Bueno Venga, dejad de pelear y vamos a ver qué hay de nuevo, ¿vale? Vamos a caer Oye, ¿podrís creer que todavía no me carga el mapa bien, tío? O sea, es que no me carga bien el mapa Y a mí no me ha cargado ni la pantalla de carga Ya, ya, pero desde que estamos en la temporada de la nieve Todavía no me aparece en el mapa, tío Este, uh Vale A mí sí, a mí sí, a mí sí ¡Uuuuh! ¡El meteorito! ¡El meteorito! ¡El meteorito, gente! ¿Dónde caemos? ¿En el meteorito, no? ¡El meteorito, el meteorito! Vale, tenemos... ¿Pero primero al punto cero? Eh, no, no, no Primero, en la primera partida el meteorito Si nos matan, nos vamos al punto cero Hay que verlo bien, ¿eh? Mira, tengo una idea ¡Uuh! ¿Qué es el coheto, chaval? Meteorito, cohete, punto cero Vale, meteorito, cohete, punto cero ¿Pero el cohete han hecho algo? ¡Hombre, habrá avanzado! Estaba en la máquina de tiempo ¡Oh, my God! ¡Caen en el meteorito! Vale, 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 vale ¡Ah, no! Hay balas ¡Madre mía! Yo me acuerdo de algunos aquí No es que me iba hace años Que grabé Y ya estaba el meteorito en el cielo, ¿eh? ¡Qué pasada, chaval! Yo entro por aquí, ¿eh? ¡Uuuuuh! Me acaban de robar ¡Un diri! ¡Cuidado, tiene una bomba explosiva! ¡A pico! ¡A pico, bro! ¡A pico, bro! ¡A pico, bro! ¡Uno se ha tirado! ¡Uno se ha tirado! ¡Buss! Porque estoy a la bala ¡Saltado! ¡Un mucho! ¡No sé! ¡No es que no hay armas! ¡Pero que no me disparan las armas! ¡Madre mía! ¿Pero qué le pasa? Ya sé quién es, tío ¡Tranquilumbi! Tranquilos, saltamontes Ya voy a pillar un arma para el tío ¡Que lo ha matado al bobo, tío! ¡A matado en el aire! ¡Javi, no me disparan las armas, tío! ¡Hecito bug! ¿Y eso? No lo sé Estaba disparando con las copetas Me matan Vale, voy para allá, voy para allá, Rustin Hay una grieta aquí No se que escopeta es esa El barril 39 Esta un tiro, esta un tiro Javi Estoy subiendo, estoy subiendo Javi me mata Se ha echado en pisar picones Ah que esta abajo, tocate los pies Atrás Pero que, que se esta enfrentando Son dos, son dos eh Aca de, este se que me ha matado Tiro, nero 9 de vida Si, ha vuelto en todo listo Se me ha olvidado decirlo en el video informativo Bueno, no pasa nada El explosivo eh, se ha vuelto Yo lo que se que le he dado al R2 Y he cambiado la pistola Y no me ha disparado la escopeta, dos veces me ha pasado Madre mía, bueno Arbusín no te preocupes Ya esta, esto ha sido para ver por primera vez Meteorito, vale, lo hemos visto Mira, mira, que esta haciendo Lo hemos visto, vaya lagarto eh Estoy especiando a este, el lagarto Si, no Yo estoy especiando a uno que esta picando un suelo Ah, pues el que esta matado entonces Madre mía Venga Eh Siguiente partida Menos mal que han puesto el todo listo eh Porque si no me pego un tiro, tío No Hay, hay mucha gente muy No se tío, no se me ve ni una skin en PS4 No se que pasa Veo todos default Yo si que lo veo Un capitulo entero ya Mira Esta aqui el hijo de Blandiflus Un pescado La PS4 la tiene abandonada suscriptores Os voy a decir, el tío oficial es el que va a abandonar PS4 Os lo digo eh, os lo digo 2024 a mitades Madre mía Pues bueno, ir comprando una PS5 Porque si no, chungo entonces eh Buah Si sigue petardeando A ver si lo arreglan Vale pues, venga, donde vamos ahora Al cohete o al balsabotín Nos pilla bien los dos eh Balsabotín Balsabotín Alguien me puede explicar El que? Para loscriptores y para mi Que pasa en el evento del final Para el capitulo 2 Porque Ah, no sabes Habia como Habia como un escudo raro No, un escudo no Agustin Fue una grieta Hicieron una grieta en el centro del mapa Para llevarse los cohetes a otra dimensión Y salvar esta realidad Pero luego lo absorbió todo Jajajaja Ya no me he enterado de nada Vamos a entrar, vamos a entrar Vamos, vamos, vamos Mira como grilla Ay no Mira el punto cero, chaval Yo no, yo Voy a pillar al mapa Cuidado que hay mucha gente Si, si, si Que siguen al influx Que yo me acuerdo Que en el evento Eh, iban a venir todos los cohetes A reventar el punto cero Pero justo Vino una grieta y se fueron Adi, me tirotean Ah no, si lo reventaron Es verdad, si lo reventaron Es verdad Nos vamos a matar otra vez Voy para allá, voy para allá 64 32 Son bots Estáis de disparo, ¿lo tienes? Lo tienes Jepa Desde aquí puedo disparar, eh Jepa, ¿qué pasa gente? Yo soy Lolita ¡Oh! ¿Qué es esto? Fusil de infantería Es así muy bueno Es como la AK Pero mejorada Vale ¿Habéis bien? Si, estoy bien, estoy bien Bloody Flux, a ver Si no es lo que yo he dicho ¿De qué trata entonces el evento final? Que yo no me acuerdo ya Muchos años, hombre Está aquí Espera 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 No pasa nada No pasa nada Eh, mira lo que tengo Invierte tormentas Eh, mira Eso hace daño, ¿no? Si, eso da una tormenta Eso es para los torneos Viene bien, eh Hombre, por si, eh Para la tormenta Para los lane games Si, por eso lo sacaron Porque en esta época Se puso de modo los lanes Y todo eso, yo creo Toma los lane games Oye Cuidado con los lane games Cuidado Hola, hola, hola Es grandísimo Dios Se han pasado 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 Ya está Vamos a ver el punto cero, chavales Waaaa Que locura ¿Vosotros creéis que esta vez El punto cero aguantará? No El punto cero esta vez Va a hacer cataplum, cataplum Y se va a explotar Es que no, no, no Mira arriba lo que tiene Spoiler Tengo Kevin Ya Pero vamos a ver Blandiflu mucho quejarte Pero poco explicar Primero experimento Dime de que consistio entonces El evento final Venga, habla alto y claro Que los suscriptores te oigan Es que se me cuesta flojo a veces Ahora ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué haces? El evento Venga habla Vale Que en el capítulo 1 Los 7 Nos querían salvar de este mundo Que estaba todo loco Si Entonces Con los cohetes Hicieron que el meteorito Se pusiera encima del punto cero Y lo explotara Ya Y con la explosión Nos mandaron a otra realidad ¿No? Si Estuvimos en el agujero negro El agujero negro Hizo otra dimensión A ver si nos vamos Al mundo de Minecraft Madre mía Y hacen colaboración Los de Minecraft Vale Entonces lo que me estás queriendo decir Es que a ver Yo te digo una cosa Vi el evento Pero claro De eso hace 4 años Tampoco me voy a acordar tanto También lo vi eh Claro Por eso te digo Yo no lo vi Yo no lo acuerdo Yo creo recordar Ver un montón de cohetes Que se teletransportaban en grietas Por el mapa Y luego todos iban para el centro Junto con el meteorito ¿No? Me disparo Sí, sí Me disparo Me disparo Vale, vale Pues entonces sí A ver, a ver gente De que trata el evento final eh Yo he subido un video informativo Explicando algunas cosillas del evento Por si os interesa ir a verlo Ups Lo dejaré aquí marcado Exacto Y bueno, básicamente pues eso Habrá que esperar el día 2 de diciembre A ver qué pasa Porque va a estar Eminem ahí Mira, yo creo Hay que hacer Eh... Hay que pensar lo que va a pasar ¿Qué creéis que va a suceder? Pues nada, que va a... Va a aparecer... Galactus Eminem Y nos va a llevar a otro planeta Yo creo que esta realidad va a ser destruida ya... Para siempre Y no vamos a poder volver nunca Es si Va a ser la nueva era de Fortnite Yo creo que... Va a estar todo de serio La historia de siempre De... Todo se va a acabar Yo creo que si Fortnite nos trajo de vuelta a Fortnite OG Es porque ya nunca más va a estar existiendo ¡Madrid! ¿El qué? Voy a apagar la laptop Porque se me está la guiando ¡Javi! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! Me he quitado la laptop Se me está la guiando Ya que son dos Te has tomado el mini Pero si te he tirado dos, estúpido ¿Has dado uno? No, hay otro allí ¡Bubo! ¿Qué? ¡Está en el agua! ¡Qué asco de la... ¿Dónde? Ahí... Blandiflux Toma, bémete esto ya, hombre ¡No, no, 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 no! ¡Que te juro que hay un mini! ¡Está aquí! ¡Escondido! ¡A ver! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Visto, bobo! ¿A quién se le ocurre tirarlo al agua? ¡A la chaca! ¿Alguien se va a ganar el invierte tormentas ese o no? ¡No! ¡No! ¡El mini! ¡Madre mía! Que lo he pillado yo, tú No sé cómo En mi cara no se ha visto eso Espera, espera, Javi Que hay que ir al... ¿Qué hace Javi, tío? Ya me va a atrapullar Mira, mi idea... ¡Ya me va a atrapullar! Yo creo que el Kevin lo va a destruir Le va a tirar unos rayos ahí... ¡Que te calles ya! ¡Eeeeh! Yo creo que va a traspasar el cohete por encima de la isla Va a explotar el cubo Kevin Y va a explotar el punto cero Va a explotar todo Y vamos a morir Yo sé lo que va a pasar Va a venir a Dr.Sfront Y va a enfrentarse con Galactus ¡Ooooh! ¡Va a quedar con ella! ¡Corre, que aquí en el que vete! ¡Eres Javi, tío! ¡Corecito! ¡Vamos! ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡Mueve el Toto! ¡Mueve el Toto! ¡Mueve el Toto! ¡Que le refluje al mueve el culo! ¡Que le refluje al mueve el culo! ¡Mira el Bustín! ¡Ooooh! ¡Toto! ¡Toto! ¿Pero vosotros lo veis como con gelatino?! ¡Mi cubrito es gelatinosos! ¡Pero me encanta! Yo no sabía que el existing es nuevo ¿no? ¡La mía! ¡Ooooh! ¡A ver! ¡Uuuh! ¡Si te mueve! ¡Mira, mira, mira! ¡Desde siempre! ¡Por nunca me había fijado en tu trasero eh! ¡Oja! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Yo me agacho y me levanto! ¡No, no, no! ¡Pero en el coche es donde se nota! ¡Aquí no tienes culo! ¡A ver! Tengo Se los pone, vamos Y le aprieto un montón, porque hay gelatina Me sale algo Se acaba de invocar Vale, vale Vamos a venir al cohete, ¿vale, gente? ¡Nueve días y tres horas! Cuidado a las razas ¿Tú qué le haces a Javi, chaval? ¡Bum! Las guardas de seguridad Vale A ver, mira, yo me acuerdo de esto No, espérate, un momento Recuerdos de Vietnam, ¿esto no es cuando pusieron los mecha? Javi, pero no están los mecha Mira, suelo, Epic Game no trabaja Epic Game trabaja menos que yo Madre mía Vale, vamos a escuchar la grabación, ¿vale? Vamos Vamos, tres Vamos, vámonos ya Vamos al grano, ¿no? Uno, viene uno Viene dos Vale, vale, rata Que no nos dejan enterarnos del lore Hombre No, se despide ya, ¿eh? Sí, 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 sí No lo he dicho, esta historia se acaba ya Vayas donde vayas en el espacio y el tiempo ¡Uuuh! Ha dicho que nos despidamos de esta versión de nosotros mismos ¡Aaaaaaah! Claro, porque es la nueva era de Fortnite Ya se acaba esta historia de siempre Eh, no No quiero que se acabe ¡Mira! En la máquina del tiempo pegada al cohete Esto se va a caer Que tiene aquí cinta aislante esta Espera, que subo Eso es porque lo ha hecho un chapuzas No, no es un chapucero, tío No es un chapucero Nos vamos No me quiero ir Y el oso rosa va a desaparecer ¡Hola, hola, hola, hola! Suscriptores, suscribiros para que no desaparezca Para que Fortnite le importemos Gente, no pasa nada Mira, lo voy a arreglar en un segundo No... ¡Y todo por culpa de Blondy Flush! ¡Oye, ¿por qué? ¡Joder! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás metando? Es que esta historia era de Dray Moostar Estoy saboteando Ya no va a ser una nueva historia Ya está La nueva era comienza con Lego ¡Uf! Tengo un plan Ya está, tengo un plan Fornite por Lego Y se queda todo de Lego ¡Arbustín! Con Lego Muerde los cables Muerde los cables de la antena Tenemos que parar esto Nos quedamos aquí ¡Ay, qué bonito! En el Fornite OG ¡Un bolacho! ¡Un bolachín! ¡De verdad! Toma antena Toma antena Toma antena ¡Que tiene gasolina! ¡Maniflux, dame el boloncho! ¡Quiero verlo! ¡Pero tiene mucha, Bobby! ¡Espera, espera! Mira, ahora me lo da ¡Egoísta! ¡Venga, más meteoritos! ¡Vamos, meteoritos! Antes de que se cierre ¡Vamos, Javi! ¿Quién es? A ver Podemos parar el meteorito, Javi A ver ¡BOLONCHO! ¡Aaah! 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 ¡Vale! ¡Venga, Javi! ¡Vamos! Ya habrá bug Para los shorts de mi canal, ¿eh? Con el boloncho ¡Es verdad, eh! ¡Vale! ¡Vamos para allá! ¡Al meteorito! ¡Gritas de chatarra, Javi! ¡Te tiro una! ¡No, no, no! ¡Es verdad! ¡Que te cae encima! ¡Mira! ¡Aquí hay un jetpack! ¡Por si queréis pillarlo! Yo puedo subir con esto Pero... Esto se puede buguear seguro, ¿eh? Le tiro una grita de chatarra al cohete Ya está, se buguea y nos vamos del planeta ¡Tira, tira! ¡Tenemos que hacer lo posible para no irnos de esta dimensión! Pues yendo al cohete, bro ¡Ah, que se puede construir! O sea, el cohete no era el meteorito ¡Claro! Me creo que estábamos en sin construcción Hay gente Hay gente en el meteorito, ¿eh? ¡Mira, Javi! ¡Voy a sabotearlo! ¡A la caja que te vas a morir! ¡Mira, ¿qué estás haciendo? ¡Bueno! He muerto el cohete, casi Javi, casi lo rompé ¡¿Pero cómo?! Agustín, 51 post Agustín Madre mía, tío ¡Me han metido un francazo en la cabeza! ¡Ya voy! ¡Vol, choración! ¡Te van a meter un francazo! ¡El último suprimiente! ¡Corre, corre, corre! ¡Estoy aquí! ¡Epa! ¡No paran de dispararme! ¿Dónde están? ¡Márcalos! ¡No paran de dispararme! ¡Él está ahí! ¡Vale, le veo! ¡Tengo, tengo! ¡Ah! ¡Mi propio boloncho me ha traicionado! ¡Me ha tirado! ¡Vamos, vamos! ¡Landiflu, ven! ¡Toma, Mimi! ¡Se ha muerto! ¡126! ¡Sí, tiene mi gong! ¡Ahí se le metió 126! ¡No, no, no! ¡126! ¡Con el... ¡Con el barret! ¿Y dónde está el otro? ¡Uno está en los piratas! ¡Otro detrás de un árbol! ¡Y otro ahí! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Uf! ¡Hay que tener mucho cuidado, eh! ¡Están armados hasta los dientes! ¡Vamos, vamos a subir para adelante! ¡Qué susto! ¿Sabéis que mi boloncho me ha quitado 30 de vida, tío? ¡Qué traicionero! ¡Rotation! ¡Nio rotation! ¡Es por aquí! ¡Como que no me ven! ¡Cuidado, que van con el knife! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Me han dado! Voy, Agustín, voy... ¡Ah! ¡Son buenísimos, tío! ¡Cuidado, Javi! ¡Corre! ¡Javi, te van a bombardear! ¡No me salves! ¿Cómo que no? ¡Qué pedo con gacho! ¡Viene con mi gong! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Agustín! ¡Te salvaré! ¡Es que son unas ratas, tío! ¡Ya me han matado dos veces con el Franco! ¡Y estaba corriendo! ¡Javi, entrega tu vida! ¡Son unas ratas! ¡Javi, escapa! ¡Vete con lo que puedas! ¡Sí, es que mi boloncho me ha traicionado, hombre! ¡Ni paso, Javi! ¡Wow! ¡Qué bueno, Javi! ¡Enciérrate y curate! ¡Ah! ¿Por dónde? ¿Quién te ha matado? ¡Era suyo! ¡Me ha matado el Mati, tío! ¡Joder, macho! ¡De verdad! ¡Qué malo soy, tío! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Vamos a ver el meteorito en profundición! ¡Es que eso es la caja! ¡Apoyar el vídeo y estaremos en modo creativo entrando al punto cero con lo de volar! ¡Es verdad! ¡Si apoyáis este vídeo, vamos a modo creativo a ver qué podemos hacer con el punto cero, con el meteorito y con todo! ¡Buuuh! ¡Sí, que tiramos cosas, bombas a punto cero y cosas! ¡Exactamente! Está el martillo en el punto cero, o sea, en el modo creativo. Sí, 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 sí. Pero es que no tiene física, las han quitado. Pero puede hacer de todo. ¿Te acuerdas, Javi, cuando lo de la estatua de la roca? ¡Me acuerdo, me acuerdo! Con las ruedas. Descubrimos el bug más legendario de Fortnite. ¡Vetamos la partida, yo creo, eh! ¡La partida no! ¡Los servidores! ¡Cerraron los servidores solo para arreglar eso, Arustín! ¡Por nuestra culpa! Y nos dio créditos. Nos dio créditos una persona. Sí, un inglés con muchos suscriptores nos dio créditos. Los españolitos no, eh. Los españoles no, eh. Los españolitos son unos... ¡Que se me ha abierto TikTok! Menos mal. Por eso nunca he colaborado con ningún youtuber de ForHate Español. Porque solo... ¡No, no apoyas, tío! ¡Mira, Bender! Todavía seguimos vivos, eh. Eso. Porque estoy viendo el vídeo. Eso. Cuidado, eh. Nunca vamos a morir. Vamos a tener 50 años y vamos a seguir aquí. Hombre, ya. Hombre, sí. Esperemos que sigamos aquí con 50 años. Pero digo en el Fornite. No en la vida. El Fornite morirá, yo creo. No lo sé. ¡Meteorito! Eso nunca muere. Pero con 50 años va a estar el Fornite vivo. No creo. Hay un pack de la tienda que está hasta 2033. Escucha, si queréis, en vez de caer el meteorito, que va a caer mucha gente, he visto que aquí antes había una grieta no sé dónde, eh. Por aquí. Ah, sí. En esta casa por aquí hay una grieta. Ya, pero eso es aleatorio, Javi. Eso es aleatorio. Van invocándose, Javi. Las grietas. Suenan... Se invocan. Ah, vale. Esa es la teoría. Entonces nada, chaval. En la montaña suelen también aparecer. Me ha invitado a ser 1742. Tiene más años que el sol. No llegó, tío. Está visitante. Está visitante. No ha llegado al meteorito porque si más tonto es un tonto. Me ha chocado con un proyectil. Toma, toma, Sergio. Miniscudo. Bueno, pues acabo de volar, Adri. Javi el Montero, no me lo creo. ¿Cómo? Me ha invitado Javi el Montero. Toma ya. Representando el nombre. Toma. Coge esa escopeta. Están los splashes, eh. Sí, también. Ay, que me caigo. Madre mía. A ver si encuentro algo para subir porque... Y me acuerdo que pusieron los vaqueros de pisos picados pero que era como que no se podía ni construir ni romper nada. Eso era lo del vaquero, ¿no? Sí. Era todo muy negro. Se veía negro. Eso fue el primer modo sin construcción. Sí, eran adelantos de todo esto de ahora. Cositas. Y también la relación con Borderlands. Y se veía con textura de China. Es verdad. Le daba a toda la gente igual el juego pero la skin ahora vale 10.000 euros. Sí, la skin ahora... Con una cuenta que la skin cuesta 20.000 euros. Yo dije, voy a caca de skin, chaval. Aquí le importa esa skin. Yo también. Mira, ahí hay gente, eh. ¡Gente! Esperaos, Javi. Mira qué vistas. Mira qué vistas. Oye, por cierto, soy el único que ve allí... una luz en el cielo. Toma, Javi, bebe. En 30. Javi, eso es nuevo otra vez, eh. En 30. Eso estaba en el capítulo 1 también. ¿Dónde se lo han puesto ahora, Javi? Sí, eso es... Es de una montaña, es de una montaña. ¿Te imaginas que vamos allí a la montaña? ¡Viene, viene, gente! ¿Cómo? Se puede ir, eh. No, es donde te he marcado el escudo. Bien, verdad. ¡Veinticuatro! ¡34! ¡Bombardeo! ¡24, 24, 49! El de la izquierda en la piel está súper tocado. Me la voy a cargar los pistores. Yo es que solo tengo escopetilla. ¡Veinticuatro! 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 Son bots, pero que saben destruir. ¡Eh, gente, gente! ¡Oh! Aquí, aquí. Son malos, son malurdos. ¿Son malardos? Sí. Malardos. Aún estoy mal, eh. Mucho cuidado. Está re mal, ¿o no? ¡Toma! Bueno, voy a tiro. El último que yo se lo doy yo, chaval. ¡Un jackpack! ¿Qué pasa, gente? Yo estoy gordito. ¿Cómo? Era así la canción, ¿no? Era así, era así. Pero pasa que la modificaron. A ver. Una rata ahí volando, eh. 40. ¡Argustín, que vas flying in the night! ¡Ten cuidado, hombre! 76. ¿Dónde está, pavo? Se ha caído. Aquí hay maleantes, eh. ¡Tú! ¡Que me he hecho daño con el jackpack! Me he matado en el aire, tú. ¿Dónde ha muerto? Ahí, ha caído en el tejado de una casa. Como un regalo de Papá Noel. ¿Dónde estás, chaval? Hay una rata por aquí, pero no sé dónde. Ahí, la veo. Tengo miedo, me voy. Aquí está, aquí está escapando uno. ¡Ahí, aquí hay gente! ¡Cuidado, ha tirado el invierte tormentas! ¡Adiós! ¡Muerto! ¡Cuidado, ha caído ahí! Se va a morir él, ¿no? Con el invierte tormentas. ¡Este es tonto! Venga, ha muerto. ¡Hari, aquí hay gente! En el sur. Sí, pero que ni tengo nada. ¡En Andalucía! ¡En Andalucía! ¡Oh, my God! ¡Que, Javi, los matamos! ¡Pero que va solo! ¡Por favor! No tengo edad ya para esas cosas. Yo no tengo brazos, pero no hace falta. ¡Que no tengo edad para estas cosas, Arbustín! No pasa nada, Javi. Ya estarás mejor para el evento. En el evento, Javi, tiene que estar... ¡Oh, cuidado! 200%. Hombre, en el evento voy a estar loco porque me voy a meter cuatro Coca-Colas. ¡Una Coca-Cola! Suscriptores, no bebéis Coca-Cola, eh, nunca. Es verdad. Beber mejor Inca-Cola. La de cahueta. Es un marco personal. ¡Beber mejor agua! ¡Agua! Yo creo que es mejor agua que Inca-Cola, eh. No sé si es muy peable la Inca-Cola esa. ¿Por qué? Me aconsejo que bebáis mucha agua, suscriptores. ¡Son botardos! Eso es verdad, eh. El agua... Como el agua no hay nada, la verdad. Toma, te doy unas bales. ¡Tiene gente aquí! ¡Hay más bullets! ¡No quiero eso! Son azules. Hasta mi kill, eh. No pasa nada. Bueno, vale, joder. ¡Que me quedas comido! ¡Pum! Toma, caílo, rey. Ahora, ahora, ahí. ¡Ah! ¿Dónde están, Javi? Tengo splashes. Nada, lo he matado. Tengo splashes. ¡Vamos! Danos splashes. Venís para acá. Los splashes están... Detalíficos. Ahí está. Vamos por aquí. El jepa que está guapísimo. ¡Jepa! Mira, os voy a decir un truco. Vení. A ver. Mr. Trucos Arbustín. Ahí hay un jepa para vosotros. ¡Oh! Me lo voy a llevar. Es que lo intentamos hacer ayer. Era un truco en el que saltabas a Leno. Y justo antes de saltar a Javi. Así, mira. Tenías que escalar. Y te bugueabas y eres invisible. Pero no te has quitado a Leno. Que banean por eso, ¿eh? Sí, sí, está pacheado. No banean. Ahora ya no se puede entrar a Leno. Si no haces cosas malas, no banean, Javi. Vale. Yo pruebo los trucos para que la gente no los haga. Sí, que te baneen, ¿no? No, no te pueden banear. Me ha dicho Blandiflux. Yo me fío de Blandiflux. Claro. Del caserío me fío. ¡Eh! Hacen mi caserío. Aquí hay una colentosa. ¿Dónde vamos? Vamos a punto cero, ¿no? Hacen mi caserío. Hacen mi caserío. Hacen mi caserío. ¿Hacen mi caserío o no? Eh, supongo. No, no, no. ¿Ninguno? Ha durado nada, ¿eh? Bueno, creo que no, ¿eh? O sea, creo que ya no están. Yo he visto que no. Cuidado que hay daño con el jetpack. De caída. Vale. ¿Cuántos meninos hay aquí? Dos. Os digo un truco con el jetpack. Si le dais el de apuntar en el aire, vais recto. A dele dos. ¿No le da? Pues sí, sí. Pero gata mucho. No, lo mismo. No, gata mucho. Lo mismo. Ya, pero que yo lo utilizo para subir a sitios que no puedo. Pero para darle para adelante, para eso vas andando con el sprint. Suena algo, ¿eh? Se va a invocar una grieta. Sí, sí, sí. Suenan cosas. Aquí. Ahí está, Javi. Es que esos ganchos dan asco, Javi. Los de... Solo un poco caquita, ¿eh? Los de Spiderman. Spiderman del chino. Spiderman. Spiderman. No entiendo por qué. A ver, supongo que será... Uh, duales... Eh, moradas. Tienen mucha precisión. Sí. Están guapas. Y quitan un montón. Vamos al punto cero, ¿no? Sí, sí. Vamos al punto cero. Mira, le doy una grieta. Espérame, espérame. Ya tengo los desafíos estos. Estos desafíos, Adri, se quedan para la próxima temporada. Los de piloto de pasarela. Sí. Porque es que ya no puedo subir más niveles. Bueno, a lo mejor hay más desafíos y no me he enterado, ¿eh? Me meto la grieta sin vosotros, chavales. Tengo otra grieta, la de aquí abajo. No te metes, Harry. No te metes. Tengo un ataque aéreo. Tengo un fusil matapatos. O sea, un fusil matapatos. Desde el principio de la partida este. Mira el punto cero. Le vamos a hacer cositas, ¿eh? Al punto cero. Cositas. Vale. Mira, mira. Primer experimento. Y después ya. Pero reserva los para el video, hombre. Mira, mira, mira. Pero aquí hay muchas cosas. Las cosas de verdad están aquí. Las cosas de verdad están en modo creativo, es verdad, ¿eh? Experimento lo vamos a hacer, la verdad. ¡Oh! ¡Ataque aéreo! Mira, está sin lootear esto. Yo creo que los cofres se regeneran o algo, ¿no? Porque es muy raro que estos estén... Se regeneran todos, chetáme. No, a ver. Es que no tiene sentido. Que siempre que caemos aquí están todos los cofres colgados. Pero cuando venimos al final de la partida o mitad están todos sin lootear. Hay bots. Y no lootean. Le generan el loot en el inventario. Yo qué sé. Mira, dos cofres sin pillar, chaval. Dos bidones, ¿esto qué es? Me ha guardado los bombardeos. Yo tengo dos, ¿eh? Yo tengo dos. ¿Se pueden juntar? Bombardeos de estos tiene... A ver, creo que sí. Mira, otro. A ver, no sé si se podrán juntar, Adri. A ver. Que son... Sí, sí, llevo cuatro. ¿Cuatro? Ostras, al final de la partida, full bombardeo, chaval. A ver si puede juntar más. A ver si puede. Creo que no, ¿eh? Porque yo me ha tirado. A ver, a ver. Uy, no puedo subir. Uy, no puedo subir. No, no se puede. Vale, me los llevo yo. Mira un lanzapapos, me los veo a ver, mejor. ¿Vamos a por gente? Sí. ¿O esperamos? No, no, no. Vamos a por gente que hay que matar. A, vamos, vamos. A por gentusa. ¡Petardos a la guerra! Pistola legendaria no hay, ¿no? ¿Dobles? Eh, sí. Pero que para que toque eso... Uy, macho, no paran de sacar de estas escopetas ahora. Escopeta de rata, se llama. Pues yo es la que llevo, morada. Pues vaya rata, ¿no? No, morada. ¿Qué bestial? Pues la voy a agarrar yo también. Soy rata. ¡Qué bestial, eh! ¡Mira, allí hay gente! Esto está ocurriendo. ¡Hay gente, petardos! ¿Dónde, petardo? ¿Qué suena? ¿Por qué suena chiquilín? Por el pescado. Pues yo voy a por ellos. Ya la pez. ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Que tengo escopeta de rata! ¡Tiro la bomba! ¡A la bomba! ¡A la primera este, venga! ¡El que va primerito! ¡Por ser el primero, vas a pillar, chaval! ¡A la carga! ¿Dónde está el pavo? ¡Me han tirado un bombardeo! ¡He sido yo, he sido yo! ¡Uy! ¡Cuidado con la aura! ¡Cuidado! ¡Skin de 10 millones de usos! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Me lo he tirado yo al bombardeo! ¡Bombardeo! ¡Ya está, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Lanzar a nada de proximidad! ¡Cuidado! ¡No se muere, tío! ¡Cuánta vida tiene! ¡Me ha coneado! ¡Perfecto! ¿Qué pasa? ¡Que no puedo evitar! ¡Anímame entre los dos! ¡Anímame entre los dos! ¡Velocidad! ¡Así es mi caserío! ¡Así es el plantiflux! ¡Tiene pelanganos de rata! ¡Ey, viene gente! ¡Dame cura, dame curas! ¡Gente! ¡Están aquí! ¡Toma! ¡Le bombardeo mientras! ¡Ostras, que me matan! ¡Cuidado, cuidado! ¡Voy a echar el bidón, eh! ¡Oh, y me asesinan! ¡Ay! ¡Es que me han disparado! ¡En MP3! ¡Que viene, que viene! ¡Que están avanzando, eh! ¡No le damos miedo! ¡Ey! 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 ¡Corre! 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 ¡Vete de aquí! ¡Si puedes! ¡Arrua! ¡Me han asesinado! ¡Vale, voy a intentar tomar esto! ¡Si no me lo puedo tomar! ¡Ahí, el monte, Javi! ¡Se lo han cargado! ¡Cuidado, Javi! ¡Tienes a un sujeto encima! ¿Cómo que tengo un sujeto encima? ¿Me puedo subir a la tirolina? ¡Ojalá, tío! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ostras, que miedo! ¡Venga, venga, venga! ¡Por pobre! ¡Venga! ¡Qué malo! ¡Venga! ¡Qué malo! ¡Venga, venga! ¡Qué malo era el bot! ¡Face Pro, face noob! ¡Face noob! ¡Cuidado! ¡Es que la gente que edita, tío! ¡2005, de verdad! Bueno, pues nada, chavales. Hemos visto lo nuevo. Y próximamente, haremos experimentos. ¡Hasta la próxima, chavales! ¡Adiós!